Según el horócopo chino, el liam, el liamcar es una serpiente, siempre tiene problemas laborales, aún se haya cambiado la cara para, según los chinos, tapar o descubrir lo que está haciendo, va a tener problemas de lealtad, no solamente en el amor, sino en el trabajo y con todo el mundo. Es engañoso, la serpiente es así.